Nunca tuve miedo a hablar de lo que pienso, me lo tomo en serio En estos momentos para unir la voz, mi voz, para de las víctimas, la población civil, las mujeres y los niños y las niñas Como castillos de arena frente al mar, cada día al despertar, volver a empezar en medio de ningún lugar Diferentes caras, mismas historias que contar, huir para poder vivir, perdón quise decir sobrevivir Acostumbrarse a sufrir, a asumir, ser un faquil, sentir dolor y aún así sonreír Vivir con discapacidad también te da otra visión que no tenía antes Te abre la mente, te hace agradecer mucho más las cosas ¿Sí? 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 ¿Qué pasa Luis? Ah, hola Luis Sí, macho, es que verlo Es humano, una foto que no consuela Intentando encontrar un suicidio de esta problema Y no se importa Más atención Mamá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? No El derecho ¿Cómo es que se tiene un suicidio de esta amigos? Aplausos Mamá, ¿dónde está? ¡Papá, ¿dónde está? Perdón, porque me quedé gustando que me gustan los gatos. ¡No me gustan los gatos! ¿Te gustaría decir los gatos si tú fuese yo? Bueno, puede que no. ...como instinto y la inocencia como único delito. Su historia se resume con un grito. La angustia da auxilio en el exilio del olvido. Pero él olvida a lo que ha vivido, lo que ha sufrido. Y aún así se tiene que sentir. Solo dar la enhorabuena y las gracias. Dar la enhorabuena a quienes habéis recibido estos premios, a quienes habéis quedado como finalistas y daros las gracias también por vuestro interés, por vuestro compromiso, por vuestra implicación, por luchar contra la discriminación que tenemos cada día en nuestra sociedad. ¡Volver, volver a empezar! ¡Mamá, ¿dónde está? ¡Papá, ¿dónde está? ¡Pregunta sin respuesta! ¡Volver, volver a empezar! ¡Qué difícil es volver a empezar!